Listos los más de 11.000 funcionarios de casilla quienes atenderán el 100% de las mesas directivas en el Estado este domingo 1 de julio. Las 1.671 casillas que serán instaladas en la entidad estarán siendo atendidas por 11.697 funcionarios de casilla. Esto tras un proceso de instaculación, de selección, capacitación y entrega de nombramiento por parte de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, IFE. Tenemos el 100% de las mesas directivas de casilla internadas, no solo con los cuatro funcionarios de casilla que recibirán el voto, sino con siete. La previsión que tenemos siempre en el Instituto Federal Electoral es tener los funcionarios propietarios más tres suplentes generales. En ese sentido, por cada casilla electoral entregamos el nombramiento y capacitamos a siete personas que son producto de un proceso largo de instaculación, de selección, de capacitación y entrega de nombramientos. Como en el Estado vamos a instalar 1.671 casillas, el total de ciudadanos para atender estas casillas, en función de siete funcionarios por cada una, será de 11.697 ciudadanos. Asimismo, alrededor de 650 ciudadanos podrán participar y ser vigilantes del voto como observadores electorales, luego de la acreditación por parte del IFE. Tenemos 642 ciudadanos atreditados como observadores electorales en la entidad, pero hay la posibilidad de que en la sesión del Consejo General, que se celebrará en unas horas más, se apruebe la solicitud de seis ciudadanos más que presentaron ante Quintana Roo. Si así ocurre, obviamente esta cantidad de ciudadanos atreditados como observadores aumentaría. Señaló que el IFE se encuentra listo para la jornada electoral de ese domingo, donde en Quintana Roo surgirán al menos tres diputados federales por mayoría relativa y tres senadores, dos por mayoría relativa y uno por primera mayoría. Para Notivisión, José Palma.